...nosotros junto al público, porque también tú tienes que ir ya conociendo a los nuevos famosos, a los nuevos soñadores. Bueno, vamos a ir conociendo juntos, creo. A ver, vamos a destapar otra etapa mía en este sector. Por ahí me pongo un poco malito, ¿puede ser? Sí, ay no. Por mí está bien, pero allá deben decir, no, pero ¿por qué, Chichi? ¿por qué, malito? No, no, pero malito en el buen sentido, es para ir conociéndolos mejor. Claro, no, está bien, por mí me viene mejor. Y por ser buenito también, por ejemplo, decirte, Sandra, qué linda que estás, te queda, te llega el amarillo. Gracias, Chichi, muchísimas gracias a la tienda que se encarga de vivestuario todas las noches, por supuesto, Design, que se encuentra en el Centro Comercial Norte, ahí está. Muy linda la ropa que tiene, para día, para noche, para gala, cóctel, para todo lo que ustedes quieran, está Design, muchísimas gracias. Ahí está en pie de pantalla los números de teléfono y la dirección. Y tú te viniste de Star Wars, Chichi. Chubaca, así bonito que Chubaca, ¿cómo es? ¿Cómo es que hace Chubaca? Bueno, para mi estreno, dije, voy a ponerme mi polera favorita, de la de Chubaca, soy fanático de Star Wars. Ah, bueno. Hoy día solamente quiero agradecer a Rafarillos que me casan con los zapatos mononitos que tengo, son hermosos, muy bien, muy cómodos. ¡Chan, chan, 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 chan! Ahí está, qué guapo. Me encanta, me encanta mi Rafarillo. Oye, Chichi, hablando así de vestuario y todo eso, vos sabes que es muy importante y ha habido muchas peleas de controversia dentro de los participantes, porque no me gusta este vestido, que yo quiero mostrar más piel, que no quiero estar con este color, que este color no me sienta, caralá. Y hubo muchas peleas, ¿verdad? Mucha polémica. Mucha polémica dentro del vestuario. Pobre Yamil. Pobre Yamil, pero lo que es cierto es que Yamil, bueno, es un profesional y lo que busca es asesorar a cada uno de los participantes, tanto famosos como soñadores, para que puedan verse bien dentro de la pista. Es por eso que ahora ya se realizó, ya realizaron en realidad las medidas para ver cuál es el vestuario que tienen que ponerse cada uno de ellos. Y por eso, muchos de los soñadores y famosos dijeron que se van a poner a dieta y otras que no van a mostrar mucha piel, Chichi. Ah, uuuh, ¿qué tal saldrá eso? Yo no sé cómo van a hacer eso, Chichi, porque viste. Sí, porque hay ciertos ritmos, ¿no? Claro, la jaula. Que es necesario, que se vista de cierta manera, o sea, no sé cómo irán a hacer eso. Y además, otra cosa, hablaste de lo de dieta. O sea, si en vestuario le toman las medidas ahora, si hacen dieta después va a variar el tamaño. Claro, también. Ah, ya, entonces tienen poco tiempo para hacer dieta, chicos, y de ahí no cambien. No, igual no creo que necesiten realizar dieta porque ya con el baile ya es muy buen ejercicio y demás van a bajar de peso. Pero lo importante es que Yamil ya fue el encargado de realizar las medidas a cada uno de ellos. Se ve, ya se siente que algunos no están conformes. Dicen, yo no voy a querer este vestuario, yo no voy a querer usar este color, yo solamente utilizo negro. Uy, mucha controversia. Así que te invito a ver un poquito de lo que fue esta nota a continuación. Las medidas que se realizaron junto a Yamil. ¿Quiénes son estos? A verlos. Rupo a la nueva temporada, la toma de medidas para el vestuario de los famosos ya iniciaron. Preocupados por su imagen, algunos participantes señalaron que se pondrán a dieta y realizarán ejercicios para lucir una excelente figura. Estoy un poco subido de peso, así que voy a empezar a hacer un poco de dieta hasta que comience esto. Sin embargo, vieron quienes indicaron que no mostrarán mucha piel en sus presentaciones de baile. Y mostrar quizás mucho piel sería ¡guau! para toda la audiencia, para todo el público que me sigue. De mi parte, obviamente, no tan corto, no mucha piel en realidad. Sino mostrar en el escenario lo que he ensayado y lo que viene a ser en el ritmo que toque, ¿no? No me gusta muy abierto, muy mostrativo, digamos, ¿no? Sí me gusta normal, tranquilo, pero después, con todo lo que él me ponga voy a estar muy feliz y contenta. Obviamente, en cuanto a vestuarios, igual vamos a seguir manejando algunas cositas recatadas, aunque ya a mí no sea. Ante esto, criticaron a las famosas, indicando que solo vienen con aires de grandeza. Bueno, sobre las recatadas del programa, a ver, yo creo que esto es un reality, chicas. Yo creo que deberían mostrarse tal como son. Son lindas, son jóvenes, así que acá no se vengan a hacer a las santas, porque creo que acá nadie es así. Yo pienso que en el concurso no hay cabida para la gente que se cree, entre comillas, la santa, ¿no? Primero empiezan siendo así como recatadas, las que no quieren mostrar mucho, pero al final y a cabo va pasando el concurso y empiezan a realmente a sacar pues lo que son internamente, ¿no? ¿Será cierto que las famosas están con aires de grandeza o simplemente quieren ser las más recatadas del bailando en esta nueva temporada? Ay, ¿viste? A ver, yo le decía fuera de cámaras a Chichi, yo estuve dentro del Bailando por un Sueño y también era como que la idea de no mostrar mucho, no quiero esto. Fue así recatadita, santita. Sí, pero me duró dos ritmos, te digo, porque después yo era como que esto te vas a poner y listo, y yo, pero bueno, me animó. O sea, es como dijo Carlos, entonces, vos fuiste sacando tu interior a flor de piel. No mi interior, sino que ya no tenía tiempo para taparme más, ¿viste? Bueno, yo igual soy así medio recatadito, si me tocara a mí bailar, no llegaría a ponerme, por ejemplo, cuando has visto que se ponen su bonga y esas cosas. ¿No se pondría a zonga, Chichi? No, pero dado el ritmo y ya cuando uno asume, puede ser. Claro, porque, a ver, te dicen, por ejemplo, bailar el caño, entonces no vas a bailar muy tapada. De buzo, digamos. Claro, no da, ¿me entiendes? Y bueno, son exigencias de vestuario que obviamente ellos se van a encargar de que el vestuario, si tiene que ser sexy, se vea bien, acorde a cada uno del físico de las chicas o chicos, ¿verdad? Y mira, yo te cuento que, ¿sabes qué? Anissia y Arlinson son pareja. Bueno, Arlinson le pidió a Anissia, bueno, de baile, no volvieron, tranquilo, respira, respira, no volvieron. Si no lo he hecho, ya, mejor no opino. Bueno, están de pareja de baile en esta nueva temporada y resulta que Arlinson le dijo a Anissia, Anissia tienes que bajar de peso. ¿Vos la ves pasadita de peso, Anissia? No la veo pasada de peso, no veo por qué tenga que hacer dieta, si así nomás, o sea, cada vez que viene acá al set la hacen hacer pasarela, digamos. Claro, no se la... Si baja de peso, no. ¿Usted cómo, o sea, usted opina que Anissia está perfecta, digamos, en su punto? No sé, digo. ¿Estás direccionando la pregunta hacia un lugar? No, yo digo que está en su punto caramelo. Oye, mejor hablemos de otra pareja. Pero diga, a ver, yo opino que sí, Anissia está guapita. No está en su punto caramelo, está en su punto chocolate. Ah, bueno. Ya, bueno, hablando de otra pareja. ¿De otras parejas? Te cuento que Orieta, bueno, que es muy conocida, bueno, fue muy conocida la temporada pasada por...